¡Suscríbete al canal! Amigos de Contigo Puebla, los saludo con muchísimo gusto. Soy Rubi Soliano y damos paso en esta ocasión al análisis laboral de la semana. Indudablemente, el triunfo de Hugo Tlalpan y su planilla Justicia Laboral, como nuevo dirigente del Sindicato Independiente de Trabajadores de Volkswagen en México, plantea desafíos para los casi 7.000 trabajadores de la empresa automotriz, que sigue siendo uno de los principales detonadores de la economía poblana. El triunfo de Tlalpan se consolidó en una histórica participación de casi 92% de votantes, en un padrón de 6.848 trabajadores que tuvieron derecho al voto. El nuevo dirigente sindical obtuvo en las urnas 1.733 votos, que representaron casi 27% del total de sufragios emitidos. El triunfador logró frenar con 557 votos la reelección de José Juan Hernández, quien con su planilla Rescate Laboral obtuvo 1.176 sufragios. El sensor laboral positivo de todo esto es una elevada participación en un proceso de elección interna que demanda nuevas reglas y el perfeccionamiento de las garantías de una democracia sindical. El nuevo secretario general del CITIAP está en espera de su toma de nota para iniciar formalmente funciones en un entorno donde los nuevos retos laborales frente a la automatización obligarán a nuevos esquemas de negociación y estrategias laborales, contractuales y, por supuesto, estatutarias. Hugo Tlalpan arriba a una dirigencia de un sindicato que, presuntamente, reporta un desfalco cercano a los 21 millones de pesos en su caja de ahorro, lo anterior como resultado de los excesos cometidos en la administración saliente encabezada por José Juan Hernández. Los retos inmediatos en los que el nuevo secretario general y su comité ejecutivo sindical deberán poner atención y acciones estratégicas se centran en el cumplimiento a la promesa de ejecutar una auditoría a la administración sindical saliente con el propósito de detectar los daños financieros. La revisión estatutaria es una urgencia impostergable debido a lo anacrónicos que resultan los artículos y capítulos con los que hoy se rige la vida sindical en Volkswagen. La operación cicatriz y de unidad reclama inmediatez y madurez de parte de los liderazgos triunfadores, quienes enfrentaron una durísima guerra sucia de parte de la exdirigencia sindical. La polarización en la base trabajadora mantiene en conos que deberán diluirse con el poder del diálogo y la inclusión. Para Hugo Tlalpan será un enorme reto abrir los espacios a las mujeres de su gremio que, si bien se vieron más participativas en este proceso de elección, se mantienen confinadas en la representación de una comisión de género cuando es tiempo de abrir la mente para crear, por ejemplo, una secretaría de la mujer. Los escenarios laborales para el nuevo sindicato son muy diferentes a los que hace cuatro años le tocaron al sindicato de Juan Hernández. Sin duda, la base trabajadora refleja mayor interés y seguimiento al trabajo de sus representantes sindicales. Son más participativos de manera interna y también por la vía pública a través de las redes sociales. Los nuevos tiempos iniciaron en el sindicato de Volkswagen en México, al que luego de 50 años de existencia le urge refrendar autonomía, liderazgo y auténtica representatividad gremial. Soy Rubí Soriano y nos escuchamos en la siguiente entrega. Síganme en mis redes sociales como arroba Rubí Soriano y arroba Alquimistas del Poder. Hasta la próxima. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.